Mi nombre es Iván Darío Franco, representante legal y gerente de la empresa Iván Agro, empresa ancla para el desarrollo del programa con el Ministerio de las TIC. Iván Agro es una empresa del sector agropecuario más dedicada y con énfasis a los productos veterinarios. Nos dimos cuenta de la convocatoria por la página web y con la ayuda de una empresa gestora, nos ayudaron a rayar y presentar el proyecto. La plataforma consta de dos partes grandes bien segmentadas. Una consultiva en donde tratamos de que para tres especies fundamentales, porcinos, bovinos y equinos. Y otra también perfectamente separada e identificada en donde el usuario puede alimentar el software de manera que el software le retroalimente a él con aspectos administrativos. Y en este momento los invito a conocer a una de las grandes beneficiarias del proyecto Iván Agro Mejora Mi Prime Onos, que es la doctora Adriana Axila del Centro Veterinario Motas en Itagüí. Soy médica veterinaria, tengo el centro veterinario hace 20 años, funcionamos en el municipio de Itagüí. Tenemos los servicios de hospitalización, de cirugía, de consulta, guardería, laboratorio clínico. Cuando Iván Agro nos propuso tener este programa, nos daba susto coger el computador. A veces nos metíamos solo a las páginas sociales y un momentico. Ahora con el programa hemos encontrado que el computador, que ese internet, se puede convertir en un aliado para nosotros. No solamente nos ha servido como para las razas y las características, para explicarle a la gente las enfermedades que pueden ser por razas, para manejar los inventarios dentro de la clínica, para manejar diagnósticos diferenciales, para encontrar los productos cuando tenemos determinada situación con un animal, cuáles son los productos que podemos usar. Cuando estamos en lugares apartados, en el campo, se convierte en una herramienta valiosa para poder brindar información a la gente sobre especies de las que no somos tan conocedores, mientras el médico veterinario puede llegar a ser su aporte real. Para nosotros como MIPIMES ha sido de gran ayuda que el Ministerio y que Iván Agro hayan querido traer hasta nosotros como ese tipo de tecnología y no quedarnos como en el pasado, sino ir avanzando con ella también.